Un juez de control calificó de legal la detención de Giovanni N. y Hortensia N., presuntos feminicidas de Iván Aguato, joven que fue hallada sin vida en Tlaxcala el domingo 20 de agosto, mismo día en el que se reportó su desaparición. Además, se les vinculó a proceso pero no por el feminicidio de la joven. Al sujeto se le acusa de los delitos de encubrimiento por receptación, delitos contra la salud y cohecho. En tanto, a Hortensia se le vinculó por delitos contra la salud y encubrimiento por receptación. El juez de control les impuso a ambos la medida cautelar de presión preventiva justificada y autorizó dos meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria. Giovanni Rodolfo N. y Hortensia N. fueron trasladados al reclusorio Norte y Santa Marta a Catitla.